Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roxana Castillo y en esta oportunidad les traigo un nuevo y anhelado proyecto por muchas de mis seguidoras. Yo creo que después de este video ya no hay excusa para que no tengas este lindo y moderno mueble en tu hogar. El proyecto se trata de un tocador de estilo moderno que fácilmente puede cumplir dos funciones, de escritorio y a la vez tocador. Así que sin más preámbulos, vamos con el proyecto. Para comenzar uniremos todo lo que es la estructura principal con dos sistemas muy simples. Uno es el pocket hole que evitará que se vea algún tornillo a la vista y luego otro el sistema tradicional que es avellanar y luego atornillar así evitamos que se dañe el material. ¡Suscríbete al canal! Si se fijan, acá tengo parte de la estructura principal armada y esta es la superficie y no se ve ningún tornillo. Esto es porque ya hicimos todo lo que es con el sistema pocket hole. Hicimos todas las perforaciones ocultas y así no tenemos en la parte de arriba que es lo más importante, lo que más se ve, ningún tornillo a la vista. Esta es la parte principal de la estructura, como les comentaba, para que la vayan extendiendo. Acá va a ir un cajón y acá va a ir una puerta que se va a levantar y así tenemos un tocador y acá vamos a colocar todo lo que es organización de maquillaje y todo el tema. Esta cajita que está acá atrás va a quedar así, pero serviría fácilmente para acá colocar lo que es electricidad, para poder conectar un secador de pelo, lo que quieran en un futuro. Se puede usar sin mayor complicación. Así que nada, les muestro esto para que entiendan que primero vamos a hacer todo lo que es perforación oculta y ahora vamos a colocar la base, que es lo que va a firmar toda esta estructura con el sistema tradicional con el cual siempre perforamos. Como ven, ya coloqué la base del mueble donde van a ir conectadas las patas y esto ya agarró forma. Acá tenemos la tapa que esta va a abrir y cerrar con un brazo neumático. Este brazo neumático lo vamos a instalar y esto va a ser la función de que quede acá arriba la puerta y acá vamos a colocar un espejo. Y así acá vamos a poder colocar todo en la organización de maquillaje, más el cajón que les mencionaba anteriormente. Solo me falta hacer la estructura del cajón, que es colocar frente, contrafrente, laterales y una base que la vamos a hacer de un material más liviano como el Durolack y ya estaría listo. Así como a la rápida les puedo contar que es indispensable que para dar el mejor acabado pasen por un montón de lija, empezando por el número más bajo que significa que tiene menos grano, es más abrasiva y luego van subiendo el número de gramaje para que les quede la superficie súper lisa. Al tacto tiene que quedar muy lisa. Una vez que ya tengan listo el lijado, después de mucho el lijado, una de las partes más repetitivas y fomes, van a dar acabado con lo que ustedes quieran. Yo en mi caso voy a dar un acabado súper natural. Voy a colocar simplemente en este terciado Master Mueblería, que es súper lindo porque es muy lisa la superficie, no se ve ningún nudo. Le voy a colocar aceite cera que le va a dar un leve satín de color natural, no le va a cambiar el tono, simplemente va a realzar lo que ya tiene de belleza el terciado. Y a la puerta, a las tapas, las tapas son de pino, pero las vamos a usar también en aceite cera, pero es blanco. Así que va a quedar con un leve tono blanco, lo que es tapa y el interior a modo de decoración y para que también pueda combinar con las patas, que son blancas. Entonces, el tono que elegí para este proyecto es tonos naturales. Un tono de color pino muy leve y un tono blanquecino que va a combinar con esta pata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De color blanco y la estructura principal lo dejamos de su color natural, solamente resaltamos el color que tiene el pino. Y ahora lo que vamos a hacer es instalar los cajones. No voy a andar mucho en ese tema porque en este libro que tiene Arauco, se llama Serio Cómo Hacer, puedes encontrar, además de proyectos... Les voy a mostrar algunos... Además de estos proyectos que vienen con el paso a paso y vienen con los planos, también encuentran trabajabilidad. En este caso, vamos a usar de este libro lo que es instalación de cajones para guiarnos y también la instalación de bisagras que vamos a colocar acá en la puerta abatible. Así que nada, les dejo la información para que ustedes puedan ver todo lo que tiene la serie Cómo Hacer, que también aparece en la página web, si es que no tienen el libro. Y si lo quieren tener físicamente, en la misma página encuentran un banner donde solicitan las muestras y solicitan el libro. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos a paso de terminar nuestro proyecto. Lo siguiente que haremos es colocar estos bombines que ayudarán a que esta puerta abatible cierre mucho más suave y también se mantenga en el aire. De una manera mucho más elegante que es lo que queremos en este tocador. También vamos a colocar estas patas que son muy fáciles de instalar. Tienen nuestro soporte que lo colocaremos en las cuatro esquinas con una distancia equitistante y simplemente después colocan la pata y atornillan. Y por último y no menos importante, vamos a instalar el espejo. Simplemente lo vamos a pegar en el interior de la puerta y daríamos por finalizado el proyecto. ¡Suscríbete al canal! Y con estos pasos ya damos por finalizado este proyecto. Espero lo hayan disfrutado. Espero que todo lo que es el paso a paso y los descargables les sirvan un montón para optimizar su tiempo y también para hacer esto mucho más eficiente. Recuerden que todas las dudas que tengan las pueden escribir en la descripción. Pueden dejarnos sus comentarios o seguirnos en redes sociales y hacernos llegar por Instagram sus mensajes con todas las dudas que ustedes tengan. Y nada, espero les guste. Lo hagan y lo compartan. Un beso enorme y nos vemos en otra serie como hacer. Un beso enorme y nos vemos en otra serie como hacer.